Me invitaron a una fiesta para que fuera a bailar y unos viejitos de ochenta empezaron a brindar yo brindo digo el primero por la vida y el amor por todo aquello tan bueno que hice de corazón por mis manos brindo yo por todo lo que han tocado y brindo por mis ojitos por todo lo que han mirado El otro dijo yo brindo por la dicha y el placer y por todas las mujeres aunque no den ni a hueler de pronto dijo un viejito que estaba cumpliendo ochenta esperen un momentico pa' que oigan este poeta y se paró el viejito de ochenta y dijo así Brindo por mi pasado que fue lleno de alegría por las mujeres que un día me dieron su corazón por aquellas que las nalgas a dos manos le cogía y ellas apenas decían soy toda tuya mi amor yo brindo por todas ellas y de eso vivo dichoso aunque pa' mi es doloroso no poderlas agarrar no me canta Tongo Lele se me volvió perezoso y ya la lengua me duele pero ella de tanto hablar por mis manos brindo yo por todo lo que han tocado y brindo por mis ojitos por todo lo que han mirado brindo por todos los miembros que tengo en mi cuerpecito menos por uno solito que me ha hecho quedar mal cuando yo lo estoy buscando para hacer un trabajito se me queda dormidito nadie lo hace levantar por mis manos brindo yo por todo lo que han tocado y brindo por mis ojitos por todo lo que han mirado brindo por todos repito menos por el que les digo lo tengo bajo el ombligo seguro no me está huyendo por este no brindo yo ya todos vuelvo y les digo que dejo de ser mi amigo porque ya lo siento muerto y si no se hubiera muerto como lo dice el poeta hoy también cumpliera ochenta por él podría brindar pero ya no le palpita el corazón al atleta lo agarró la pataleta no lo deja interesar por mis manos brindo yo por todo lo que han tocado y brindo por mis ojitos por todo lo que han mirado por mis manos brindo yo por todo lo que han tocado y brindo por mis ojitos por todo lo que han mirado